hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y el día de hoy quiero mostrarte esta belleza una exilia o así se les llega a llegar también a conocer solo que esta es una ledeuboria sociales ledeuboria sociales yo siempre identifico los sociales porque esta planta hace unas colonias muy bellas por cierto que esta es una suculenta bueno no es que sea una suculenta pero muchas personas la cultivan como si fuera suculenta porque los bulbos no crecen demasiado aquí ya estás viendo bulbos adultos muy bonitos y muy bien desarrollados si tú quieres tener esta planta en interior lo puedes hacer el interior solo asegúrate que le dé mucha luminosidad yo la tengo en exterior bajo plástico lechoso y la verdad es que me ha ido muy bien esta ya tiene conmigo pues yo creo que ya un año cultivándola mira nada más lo bellas que son las hojas aquí te las voy a enseñar vamos a acercar para que puedas ver las hojas es que estas hojas son una belleza si a ti te gustan las plantas de interior pues considera esta mira qué bonita está me encanta y es una planta muy fácil fácil de cuidar queridos amigos la ledegoria sociales es muy fácil de cuidar a ella le gusta que la riegues una vez a la semana puedes regarla hasta dos veces a la semana porque no aunque lo ideal es una vez a la semana le gusta mucho la luminosidad pero no sol directo no es una planta de sol directo porque si la pones en sol directo se le van a quemar sus hermosas hojas eso sí si recibe más luz va a quedarse más compacta o sea va a ser una planta que tiende a ser más compacta es bellísima a mí me gusta muchísimo y mira las colonias que hace esta ya está lista para dividir para que nosotros la reproduzcamos ella se reproduce a través de la división de los hijos de los bulbitos aquí por ejemplo pues estás yendo una colonia de bulbos esta ya ya quiere que le dividamos los bulbos evidentemente aunque bueno a mí me gusta dejarlas así amigos que generen colonias pero pues también es momento ya de dividirlos en otro vídeo les voy a enseñar una división pero yo pienso que va a ser hasta dentro de otro año yo me quiero esperar otro año porque los bulbitos van saliendo alrededor de la madre mira estos son bulbitos que van saliendo y esos bulbitos los puedes ir separando yo te aconsejo que los separes hasta que ya tengas muchos bulbos y hasta que los bulbos estén bien grandes porque si los separas muy pequeñitos pues puede que no tengas tanto éxito por ejemplo mira esta ya se dividió pero le falta tamaño a este bulbo entonces hay que esperar a que tengan un buen tamaño antes de que comience su división esta planta le gusta mucho el abono yo le he estado poniendo abono de borrego y se ha puesto bien bonita con abono de borrego le puedes poner también un mus de lombriz un triple 15 un triple 17 si es un abono orgánico la puedes abonar cada semana si es un abono inorgánico como triple 15 o triple 17 te aconsejo que lo pongas una vez al mes o una vez cada 20 días poquito no demasiado para que no se queme la planta esta planta si tiene flores pero las flores no son muy llamativas son pequeñitas y son de entre color blanco y verde pero el atractivo no son las flores lo vuelvo a repetir el atractivo son sus hermosas hojas es una planta que no le gusta el frío queridos amigos a esta planta no le gusta el frío le gusta el lugar cálido el lugar calientito si hay frío en tu casa pues lo mejor será meterla a descansar mira yo les voy a dar un rieguecito que por cierto ha estado lloviendo en mi ciudad qué bueno que ha estado lloviendo en mi ciudad les vamos a dar un rieguecito de este modo para que ellas estén bien contentas como ya te mencioné los riegos yo más o menos una vez a la semana dos veces a la semana es una planta que le gusta mucho el agua puedes mojar las hojas no te preocupes no les va a pasar nada al contrario les va a caer bien igual que puedes regar con unas personas las hojitas para que se hidraten y ya lo demás sería regar evidentemente por la maceta qué bonitas plantas como te comentaba mucha gente las confunde con suculentas pero éstas no se trabajan como suculentas se trabajan más como plantas de interior por decirlo de alguna manera como plantas de bosque si las cultivas como suculentas si no le das agua pues se van a deshidratar estas plantas pertenecen al género exila exila y se separó verdad evidentemente por estudios genéticos se separó y se le dio el género ledeuboria de acuerdo por eso el nombre de exila hay por ahí la exila peruviana que es de color blanco con negro ésta se separó y se le dio el nombre de ledeuboria sociales entonces pues hay que tenerlo muy en cuenta y es una planta muy bonita el sustrato que yo estoy utilizando pues es un sustrato permeable que drene muy bien aquí estás viendo el sustrato en este caso este es un sustrato que tiene que chullito tiene perlita perlita y polvillo de coco es lo que nos va a ayudar a que esta planta esté muy bien de acuerdo que se vea bonita linda pues el polvillo de coco y la perlita es lo que nos va a dar ese plus a mí me encanta esta planta si a ti te gustan las plantas interior es una de las que debes agregar a tu colección porque es bellísima y sabes parecen palmitas palmeritas pero conforme va pasando el tiempo te va haciendo colonia y se ve como un pastito verde que puedes tener en tu casa cerca de tu ventana si las quieres tener en interior por las que las tengan cerca de tu ventana en tu cocina oa lo mejor tienes una mesa en donde hay muy buena iluminación las quieras poner les puedes poner una maceta de barro y se van a ver bien bonitas y más porque como ya mencioné pues son plantas de tamaño pequeñito otro detalle es que las hojas son plateadas aquí lo estás viendo en pantalla como estas hojas se ven plateadas muy bonitas tienen un color bellísimo este color algunas variedades suelen ser más blanquecinas mira es como si tuvieran una especie de rayas por eso les dicen jirafitas a estas plantas les dicen jirafitas porque nos recuerdan sus hojas a las manchas de las jirafas coméntame si tú crees que tiene manchas de jirafa esta planta y mira como te comentaba esta ya está incluso lista para comenzar a separar los bulbos aquí por ejemplo tengo un bulbito amigos que se nos está cayendo mira nada más aquí está es este que está acá ve lo bello que está este ya lo podemos pasar a desenterrar mira lo vamos a intentar separar de este modo es que de hecho todas ya tienen su separación entonces lo que vamos a hacer es cortar aquí si te das cuenta está unida con las demás plantas pero ya tiene hasta su raíz yo que te decía que le iba a propagar me iba a tardar pero quiero propagarla contigo que me ayudes a propagar le vamos a dar un piquetito por aquí para cortarla y se me cayó bueno no pasa nada aquí la levantó y mira qué bonita está ahorita si quieres vamos a cortar más de hecho ya tienen raíz pero si no las dividimos no van a no van a poder generar su raíz y está por ejemplo mira aquí ya dividió otra que era lo que te decía que se van dividiendo pero divide las hasta que ya estén bien grandotas también no las vayas a dividir estando muy chiquitas porque después vas a batallar en que se te den no divide las ya grandes amigos ya que estén grandecitas hay que dividirlas y yo acá tengo muchas que ya tenía tiempo mira por ejemplo acá ya saqué muchas ahora sí ya le podría intercambiar a mi vecina qué bonito es trasplantar estas le devorias a es una planta de interior bulbosa que te va a dar mucha satisfacción mira aquí la estás viendo aquí por ejemplo podemos intentar zafar algún bulbito pero hay que irlo rotando con mucho cuidado intentando que no se nos vaya a romper no y es que sabes qué pasa también pasa que si no la divide se van generando muchos aquí por ejemplo esta la voy a intentar rotar eso ya la roté y ya lleva una raíz de acuerdo entonces esta por ejemplo ya la podemos empezar a dividir solamente hay que rotarlas un poco y zafarlas mira está las hace aquí ya está el bulbito para que para que se siga reproduciendo nada más que cuando hagas esto pues hazlo con mucho cuidado para que no se vayan a romper porque también se te pueden se te pueden romper pero mira y así se van sacando los bulbitos amigos así se van sacando los bulbitos voy a traer hormona enraizante y las voy a sembrar aquí mismo en la misma maceta atraje mis hormonas enraizadoras queridos amigos ahora sí pues con mucho cuidado le vamos a poner a la plantita le vamos a poner su hormona fax enraizante y con mucho cuidado vamos a hacer un hoyito y la vamos a sembrar para que ella desarrolle raíces vas a batallar un poco porque a veces estas plantitas pues tardan en desarrollar raíz y se mueven mucho con estas que están más grandes no vas a batallar porque pues ellas ya traen un poquito más de raíz las que no tengan raíz no te preocupes con la hormona enraizante que acabamos de poner ellas van a enraizar bien rápido ahora es importante que las siembres juntas a ellas les gusta estar todas juntas en la misma maceta las podemos ir sembrando si quieres también las puedes dividir en otra maceta verdad yo no digo que no pero les gusta mucho estar en la maceta en donde están sus mamás ahora yo voy a hacer más o agujeritos más hoyitos y aquí voy a terminar de poner estas bellezas esta ya trae muy buena raíz y así es como se trabaja la ley de burias sociales amigos así es como se va reproduciendo es muy fácil reproducirla no te preocupes si ves que no tienes raíz rápido ella va a sacar raíz y cuando menos esperes vas a tener una planta bien enraizada son muy nobles y la raíz también sale muy rápido también puedes enraizar en agua pero yo no le veo mucho sentido porque como ya te mencioné estás rápido prenden entonces vamos a ponerlas directo en tierra cuando las siembres las pongas directo en tierra hay que venir a regar por lo menos dos veces por semana para que el sustrato esté ligeramente húmedo y eso ayude a que las plantas se puedan seguir desarrollando y bueno amigos esto ha sido todo por hoy aquí sembrándole devoria social y reproduciéndola reproducirlas también es importante porque luego si no las reproduces pues no van a sacar más bebés no como por ejemplo te digo que tengo esta colonia llena de bebés si no las reproduces pues se van quedando los bulbos y no salen los lo que son las mamás aquí ya depende de qué tantas quieras sacar tú es una planta que se reproduce muchísimo muchísimo y como ya te mencioné es buena para poder vender incluso y bueno amigos ya esto ha sido todo por hoy yo soy chiquito jardinero espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima